hola mi nombre es amparo te doy la bienvenida a mi taller mira vamos a hacer una muñeca muy dulce muy tierna muy de querer tenerla cerca no sé si os acordáis de rosa mi alfiletero es una muñeca que me sigue dando alegrías porque seguís queriéndola hacer después de más de un año que hace que la hicimos en un reto y para mí pues bueno aparte de que es una muñeca que me tiene enamorada pues le estoy muy agradecida quiero hacer algo parecido a ella yo creo que rosa os gusta porque es súper graciosa es no sé muy muy tierna muy muy dulce y es una muñequita que os hace como mucha compañía independientemente de su alfiletero y demás no pero yo creo que rosa la que la que nos enamora entonces he decidido hacer algo similar sin alfiletero esta vez pero algo similar mirad vamos a hacer una muñeca pequeñita y va a ser una muñeca muy especial que va a tener muchísima vida en el en el taller al menos eso espero la idea es darle bastante bastante movimiento bueno pues voy a haceros de nuevo mis patrones y así pues todas vemos que son patrones hechos en el momento y por mí misma vale sin coger nada de la red solamente mi imaginación así es que vamos a empezar yo quiero algo que sea yo os he comentado bastante pequeño como siempre os digo un bolígrafo un papel que no tiene nada por ninguna parte un papel cuadriculado una regla y prácticamente con esto ya tenemos suficiente para hacer nuestro dibujo sabéis que yo por ejemplo los cuerpos y demás pues los los hago de esta forma y divido mi papelito a la mitad y así saco mi cuerpecillo en esta ocasión vamos a hacer aquí una línea y vamos a hacerlo con bolígrafo sabéis que no es lo que me gusta ni lo que os aconsejo pero es que el lapicero no no se ve en el vídeo bueno pues vamos a hacer nuestro patrón del cuerpo vamos a hacer una línea imaginaria por empezar por algún sitio vamos a empezar por el cuello vamos a darle un centímetro que sería doble porque estamos haciendo la mitad yo lo voy a bajar más o menos así sabéis que me gustan los cuellos de mis muñecas largos porque así puedo meterlo bien bien dentro de la cabecita vamos a darle una medida yo creo que con un cuerpecillo de unos 9 10 centímetros tendremos suficiente vamos a darle uno y medio y lo quiero hacer también muy similar a rosa no no exactamente igual porque rosa es rosa y el resto van viniendo ya después pero sí que la quiero sentadita me hace mucha gracia tenerla sentada y tenerla cerca sentada o con las piernecillas sueltas pero si puedo mantenerla al lado mío y tenerla sentadita también me apetece bueno pues vamos a darle la anchura de del cuerpo vamos a darle unos tres centímetros y medio y ahora lo que vamos a hacer va a ser bajar vamos a bajar aquí dos centímetros y medio y lo tenemos marcado aquí y ahora vamos a darle la forma de de cuerpecillo vamos a hacerlo así nos vamos a venir aquí en línea recta y aquí vamos a hacerle los hombros bien vamos a recortarlo y así vamos vamos dejando libre bueno pues sería algo así voy a hacer más delgado ya me pasó también con rosa y la hice muy redondita y luego al final termine haciéndola más finita bien pues de esta forma así tenemos ya el cuerpecillo vamos a hacer ahora vamos a quitarnos esto del medio y nos vamos a hacer un bracito mirad el bracito lo vamos a hacer muy muy sencillo vamos a hacer que como un recto vamos a hacer aquí una línea imaginaria y vamos a marcar un punto por marcar en algún sitio el bracito lo vamos a hacer de más o menos creo que así tendría suficiente voy a darle seis y medio si veo que no después ya lo cambio y en esta ocasión no voy a hacerle dedo la quiero ya os digo que más o menos igual pero a la vez también diferente me voy a venir por aquí y voy a hacerle bastante forma en la en la manita y os digo que no es muy buena idea hacer estos diseños con estos bocetos o diseños con bolígrafo porque después cuesta mucho no poder borrarlo pero bueno vale pues este sería el bracito vamos a creo que se ha visto bien vamos a recortarlo que a veces me pongo tan a lo mío que no ni siquiera me fijo en la cámara se está grabando bueno también veis que tampoco es nada nada del otro mundo bien pues este sería el bracito voy a hacerle quizá aquí un poquito más de forma vamos a hacer ahora la pierna y si ya mirad vamos a cogernos una medida vamos a coger desde aquí pues una medida de centímetros y medio más o menos sería esta la medida de la pierna y si ya y lo que vamos a hacer va a ser a hacer hacer aquí vamos a hacer aquí como si fuese un centro para tener una idea vale nos vamos a venir a dos centímetros le vamos a dar de ancho vamos a dar la vuelta porque me he ido muy muy al lado vale vamos a imaginar que sea este vale nos vamos a venir a 11 y medio es lo que os digo es que es muy difícil hacerlo así 11 y medio y ahora lo que vamos a hacer va a ser darle dos centímetros a cada lado que vamos a hacerla de de cuatro va a ser mucho no vamos a hacerla de dos dos centímetros le vamos a dar y esto lo vamos a subir hasta esta línea y vamos a darle más o menos pues yo calculo que como hasta aquí vamos a darle de lo que sería la la forma de la piernecilla a mí me gusta mucho el pie de de rosa me gusta muchísimo no sé encuentro que es un pie como muy graciosillo va haciendo una forma y creo que se la voy a dar también bueno pues nos vamos a venir por aquí vamos a bajar un poquito más y aquí veis es lo que yo os decía ella tiene como un poquito de forma un poquito solo pero no sé a mí me me resulta muy simpática no es que quiera el pie de punta como si fuese una bailarina pero sí que me gusta que tenga un pelín de forma así veis un poquito y aquí le voy a meter un poquito para que me haga la pierna más mona bueno pues vamos a recortar veis hace un pie no sé como más más femenino más más gracioso bueno pues más o menos tendríamos la piernecilla yo calculo como no sea unos dos centímetros más o menos esta parte la vamos a dejar sin sin rellenar vamos a rellenar solamente la parte de aquí abajo y esta parte la vamos a dejar abierta porque la vamos a coser por aquí a tener una piernecilla así un poco que se mueve y bueno vamos a hacer ya que nos queda la cabeza mira yo la cabeza también voy a doblar a la mitad a ver si me va a salir de aquí este este trocito mira le vamos a dar vamos a hacer un círculo de 6 por 6 a ver si me da aquí no me da bueno pues lo vamos a hacer con otra hoja vamos a coger otra hoja de papel y vamos a hacer el centro y nos vamos a coger 6 centímetros 6 centímetros por 6 que serían 3 por 6 que sería hasta aquí y la mitad sería vamos a ponerlo de forma mira nos va a venir bien está en esta línea y 6 saldríamos aquí entonces vamos a unir esta línea con esta línea y esta parte de aquí la vamos a hacer hacia arriba sabéis que me gustan que tengan las caritas un poco alargadas no me gustan las caras muy redondas y la vamos a hacer pues más o menos así vamos a ver qué nos sale vale pues mirad así nos ha quedado la carita yo voy a hacerle luego bien hecho pero la idea que yo tengo de la carita va a ser algo muy sencillo mirad lo que es una boca una naricilla y luego aquí quiero hacerle un circulito y un trocito así que os digo muy muy poca cosa para esto para hacer los círculos lógicamente me voy a ayudar de de mi regla de círculos bueno pues vendría aquí probamos que esto esta es la idea que yo tengo de la carita unos ojos muy pequeños porque es pequeñita la muñeca y aquí pues no sé si le voy a poner una una carita sonriente o le voy a poner una carita un poco de sorpresa no lo sé de momento este es mi boceto mirad vamos a hacerlo de una forma un poco diferente vamos a ubicarlo todas las piezas y la vamos a marcar pero solamente vamos a coser y a rellenar cabeza brazos y pierna el cuerpo de momento lo vamos a dejar no le vamos a coser sí que lo podemos cortar pero no lo vamos a coser vamos a coser sólo estas piezas las vamos a rellenar por esta por este agujerito y coseremos daremos la vuelta y rellenaremos por los espacios que están abiertos la piernecilla la vamos a rellenar hasta justo este este filito de aquí y vamos a pasar un pespunte si podéis a máquina y si no pues a mano y cuando tengamos esto esto y esto relleno vuelvo ya tengo las piernecillas de bueno pues vamos a ir ya uniendo a nuestra caprichosa yo le he cogido un pespunte en las piernecillas y los he cogido en esta posición con especificos hasta hacia delante he cogido el patrón y he marcado el centro de este patrón que tenemos aquí ya dibujado y ahora vamos a poner derecho con derecho y vamos a coser todo alrededor de este patrón vamos a coser desde aquí hasta el final del cuello en los dos lados y luego ya daremos la vuelta cosemos desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí rematando principio final pues ya está cosida máquina vamos a darle la vuelta y ya podremos colocar las piernecillas bueno pues mira ahora por la zona donde está marcada vamos a doblar vamos a coger como un dobladillo no le vamos a hacer caja de leche porque realmente no es una muñeca para estar sentada ni para estar de pie después como dice su nombre caprichosa según el día como ella se levante pues así nos va a regalar su postura y me dé mucha gracia pensar que tiene en vida propia bueno pues una vez que ya lo tenemos así vamos a cogernos las piernecillas y vamos a meterle como medio medio centímetro y vamos a dejar la parte de la costura que cuelgue la vamos a ubicar en el centro si queréis le hacemos una marca y así nos va a resultar más fácil para poner las dos iguales con medio centímetro tiene suficiente para que quede sujeta ponemos las líneas de costura que nos quedan iguales y marcamos aquí y ahora con esta marca vamos a ponerla aquí justo en el corte y vamos a unir esta parte vamos a hacer igual con esta piernecilla le vamos a poner en el mismo sitio y vamos a ponerle otro alfiler y ahora nos vamos a ir a la máquina de coser y vamos a pasar un pespunte desde un lado hasta otro y ya tendremos el cuerpecillo de nuestra caprichosa preparado para rellenar mirad a que está rara no me gusta voy a retocar el patrón voy a cogerme aquí y voy a hacerle un pequeño redondez lo estoy mirando pero es que no voy a seguir avanzando voy a venir desde aquí hasta aquí le voy a quitar esta esquina vamos a hacerle un cuerpo de pera me parece que queda mejor voy a descoser todo esto y vamos a hacer los mismos pasos vale yo me quedo quitando esto cuando las cosas se hacen con las ideas que tenemos a veces cuando las ponemos en práctica pues no salen y hay que volver a hacer lo que os he comentado otras veces que sacar un patrón hacer una muñeca o cualquier cosa que sea nuestro desde desde cero implica esto cambios de medidas a veces los tejidos no nos sirven porque los hemos estropeado hay que volverlos otra vez a reponer pero a mí me gusta y además que si una cosa no me convence paro rectifico deshago y vuelvo a empezar porque cuando se termina nadie te va a preguntar cuánto has tardado si no se ha quedado bien o no esa es mi filosofía estamos ya con el cuerpecillo hecho vamos ahora a coserlo yo voy a utilizar hilo normal no necesito ejercer mucha tensión sobre ellos lo vamos a dejar un poquito de lado yo he cortado ahora los patrones de vamos a en esta ocasión le voy a hacer un pantalón y un vestido mirad tenemos aquí el molde de el pantalón de nuestra caprichosa y marcamos dos dos trocitos lo marcamos en dos en dos veces y ahora ponemos en esta parte hacia el revés y vamos a hacerle aquí un dobladillo esto lo hacemos en los dos pantalones y lo que vamos a hacer va a ser pasar un pespunte a máquina y ya cuando lo tengamos hecho unimos el pantalón como hacemos siempre pasamos un pespunte y después haremos las partes curvas y luego ya hacemos las piernas puntillas por otro lado yo ya he cortado un trocito de tejido de 13 por 30 lo que ha sido en el mismo bajo le he hecho un zig zag y le he puesto una puntilla y después lo he cosido en la costura central y luego he bajado dos centímetros y medio hacia adentro mirad he marcado dos centímetros y medio y he doblado y una vez que lo tengo doblado lo que he hecho ha sido meterle como un centímetro esto para que se hace pues mirad te vamos a hacer un pespunte aquí justo al filo vamos a hacer otro pespunte aquí justo al filo y le vamos a meter una goma entonces cuando rice la goma aquí arriba hará lo que llamamos una cabecilla que queda muy bonito a mí al menos me gusta mucho y ya está una vez que tengamos hecho estos dos pespuntes tendríamos el vestido prácticamente listo yo voy a la máquina y voy a hacer estas piezas bueno pues ya ha pasado a máquina y planchado al menos le he quitado todo lo que era el bolígrafo vamos a prepararlo para ir ya colocando bueno vamos a cogernos la cintura y la vamos a medir sin estirar solamente medirla a mí me da si ya sabéis que va según lo allí rellenado vale no es una medida estándar 13 centímetros lo voy a cortar justo a la medida que me da vamos a sujetar aquí y ahora vamos a coser este trocito con este de aquí siempre intentando que no cojamos la goma torcida que nos vaya derecha sino luego queda súper feo y además muy incómodo montamos un poquito y cosemos y ahora ya la guardamos y cosemos este trocito y ya se lo vamos a poner vamos a medirle el contorno que es nada vamos a medirle el contorno que es nada ahora voy a decir cuánto mide 9 centímetros vamos a hacer igual vamos a cogerlos vamos a cogerlos Pero ya os digo que es tan pequeñita que no sé muy bien si ponerle el lacito o ponerle una especie de tirante. De momento voy a peinarla y a maquillarla y luego ya veré cómo lo hago. Pero vamos, está súper bonita.